Ella se alimenta del saputerino, pero lo ideal es cuando ya están en cautiverio, a este tamaño ya empezarles a botar comida. Ahí no más el salinante, pero hay casi entre unos 20, 26 centímetros. Vean mis amigos, vean la mano de Frankie y vean el tamaño de esta cogeridora. Él tiene que manejar un pH así, o sea en 4. O super ácido entonces. Acá ya tenemos más cantidad, acá hay un promedio de mil animales. Vean el tamaño. Vean palestán, super super grandes. Y necesitan 50 mil y se consiguen también. Hey, qué onda amigos, gracias por verte acá y hoy estamos en una bodega en Colombia. Comenzamos. ¿Qué onda mis hijos? ¿Cómo están? Espero que se cuenten bastante bien. Estén teniendo un excelente día. Mis amigos, pues creo que no necesita presentación este video. Ya lo lió ustedes en el título del video. Ya lo pueden ver ustedes alrededor de mí que estamos en una bodega en Colombia. Recuerden que hicimos un viaje para grabar peces, para mostrarles este proceso que quieren los peces antes de llegar a nuestras casitas, antes de llegar a nuestros acuarios. Y pues sinceramente dije, tengo que llevar a mis licenciados donde es que llegan los peces capturados del río, para que vean todo el trabajo que hay detrás, para que nuestros peces lleguen a nuestros acuarios. Y sobre todo, todo el trabajo que hay, tanto la etapa de infraestructura, como el trabajo manual, para que nosotros tengamos a los peces y no los cuidemos bien. Este video quiero que los incentive mis amigos para darle una mejor vida a nuestros peces, porque créanme que todo esto lleva un trabajo y es importante reconocerlo. Afortunadamente nos dieron permiso y eso me llena de mucha, mucha alegría. Ya estuve recorriendo un poquito y de hecho pueden ver, estoy desudado por casi un buen de calor. Pero eso no impedirá que grabemos unos videos espectaculares. Vamos a ver si hacemos una guía solito o si hay alguien que se acerca a nosotros y nos orienta un poquito más en las variedades que podemos ver. Porque hay varios peces que no conozco, que ni sé su nombre. Y es importante, pues, que mejor tener una orientación de una persona experta, para que no se le pase a detalle del tema. Y nos voy explicando a detalle más o menos cómo se llaman, qué parámetros, cuándo crecen y todo este tipo de situaciones que nos interesaría saber. Recuerden suscribirse, activar la campanita y recuerden que al final del video no olviden dejar su comentario. Ahora sí, sin más cálculos, guardaremos silencio y vamos a lo que nos cruca y chancha. Vamos por allá. Pues aquí estamos con buen Frankie. Frankie, un gusto conocerte. Te agradezco que nos dices el tiempo de explicarnos qué vamos a ver en esta bodega. Para las personas que no sepan, platicamos justamente en dónde nos encontramos en este momento. Nos encontramos en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en la empresa Cronerfist. Manejamos todo lo que tiene que ver con el peces de Río de Colombia. Por este lado podemos encontrar tetra rojito. Tetra rojito, la procedencia es del río, viene de Puerto Gaitán, se maneja. Es una de las especies de los tetras. Pues requiere un requerimiento de ellos es más o menos, mantenemos 500, 800 por acuario más o menos. Y pues la idea es alimentarlos todos los días. Es el cuidado que ellos necesitan. Ok. Este tipo de peces, ustedes lo manejan por volúmenes grandes? Sí, claro. Más o menos, ¿cuánto es lo máximo que han tenido especialmente de este pez? Ese se maneja en cantidad de 10 mil, 20 mil, 30 mil, más o menos lo que se necesita. De esos, si necesitan 50 mil, se consiguen también. Por lo que manejamos es el stock más o menos como de unos 3 mil, 4 mil en bodega. Por este lado tenemos este pez que se llama tetra brillante. Igual, la procedencia de él es del río, viene de Puerto Gaitán. Este pez es lo mismo, se maneja una cantidad más o menos de acuario, se manejan 800 por acuario. Mantenemos también un stock más o menos de 5 mil, pero también se pueden conseguir los que necesiten, 5 mil, 20 mil, 30 mil. Este pez, este, es el tamaño que crece o crece un poquito más? Todo lo que es tetra, el tamaño es pequeño. Ok. Es pequeño, o sea, lo máximo que puede llegar a crecer un tetra es por ahí una pulgada. Es lo máximo que puede llegar a crecer un tetra. Pero es de la familia de los peces más pequeños. Por este lado tenemos plecos, esta es la Punto de Oro. Este viene de Puerto Iniria, es la procedencia de él. Este es un pleco, de ese se manejan cantidades, pues ahorita estamos en veda, pero también se manejan hartas cantidades. ¿Sabes? Aquí tenemos en el acuario por ahí unas 30, pero mantenemos también por ahí unas 50, 60 por acuario, más o menos. ¿Sabes, Frankie? Esos peces en México son súper codiciados, o sea, hay un nicho especialmente de plecos que la gente lo busca y cuando llegan a la ciudad de México, bueno, cuando llegan a país de México, llegan con un valor pues bastante elevado. Y que vengamos nosotros a ese tipo de lugares nos muestra la gran cantidad de plecos que podemos encontrar aquí en Colombia, ¿no? Aquí en Colombia manejamos mucha variedad de plecos. Por este lado tenemos la L200, más conocida como la verde-amarilla. Es igual la procedencia de Puerto Iniria. La mayoría de los plecos crecen, pues, muy, muy, muy grandes, ¿no? Sí, sí. Este, más o menos, ¿a qué tamaño puede llegar a crecer una edad adulta? En una edad adulta de este pleco puede llegar a los 20 centímetros. 20 centímetros. Sí. Hay casos que se ha visto hasta de 25 centímetros. Perfecto. En esta especie. Por este lado, vean. Acá tenemos la popular vampiro o la chenguele. Igual procedencia de Puerto Iniria. Esos ya son bastante grandes, ¿no? Bastante grandes, sí. Vean el tamaño. Vean, vale, están súper, súper grandes. Si puede ver, tenemos mucha variedad de plecos. De este lado, acá tenemos otros plecos. Esta es la ruba en plecos, más conocida acá como la albina. ¿La albina? La albina. Esta es de procedencia de Villavicencio. Este es uno de los plecos que menos crece. Esta sí no crece mucho. Esta, la más grande, puede crecer hasta 10 centímetros, no más. ¿Sabes? No sé si sea el mismo que se conoce, ya me dijo, como pleco payaso o pleco bulldog, o es diferente. Pues, la que yo conozco como payaso es la piña, que creo que es esa. La clon plecos. Ah, sí, exactamente. Sí, sí, ese pleco payaso, de igual manera crece en pequeño, ¿no? Sí, este, exacto. Sí, crece, no crece mucho y ese se mantiene en acuarios, pues, más o menos. Bueno, yo tengo un pleco de estos y llevo 3, 4 años con ese y siempre se ha mantenido en la misma, en el mismo tobillo. Pero lo malo de estos peces es que cuando se esconden, jamás mueves a verlos. A veces piensas que ya están en la otra vía, ya están en el acuario de Dios, y cuando los ves, mueves un tronco, ahí está el pleco, ¿no? Sí, esa es la naturaleza de los plecos. Ese es el comportamiento normal de ellos. Aquí, Frankie, ¿qué tenemos? Este es uno de los, es uno de los cuan viejos. ¿Por qué? Este es uno de los cuan viejos. En el momento, la verdad, no le tenemos el nombre científico porque la verdad es, hace poco llegó. No le tenemos el nombre exacto de él, pero sí es de la familia de los cuan viejos. Es un carabonita. Sí, acá lo llamamos así, carabonita. Carabonita. Sí. Este es igual. Acá tenemos la familia de los discos. Los discos. Este es el disco amazónico. Este es el disco salvaje. Este disco no es reproducido, él es natural del Amazon. Y por lo que vemos, ya igual, a pesar de que sea un músico salvaje, porque la característica de estos peces es de que les cuesta un poquito ya agarrar el alimento procesado. Sí, el alimento. Pero por lo que vemos, ustedes ya están comenzando a darle este alimento, ¿no? Estos animales ya tienen, aquí en bodega tienen más de tres meses. Ok. Y ya están comiendo perfectamente. Si lo pueden ver, están, o sea, se ven gorditos. Sí, sí. Están delgados. Y otro punto, como siempre les he dicho a mis amigos, cuando vemos un pez disco con la frente o la parte grosada delgada, quiere decir que hay un problema de parásitos o un problema que no está comiendo nada bien. Y aquí podemos ver que esos peces se ven redonditos, se ven muy activos y a pesar de que son peces salvajes, no se ven oscuros, porque recuerden que igual, otra característica de esos peces, cuando están enfermos, se encuentran muy estresados, se oscurecen. Obviamente aquí se encuentran un poquito retraídos, puesto que ya saben que los discos son un poquito nerviosos, pero podemos ver que se miran bastante activos y se ven muy, pero muy grandes. Ellos están en excelentes condiciones, están perfectos. Perfectos. Este animal, una naturaleza de ellos, que toca alimentarlos más que todo de noche. O sea, dejarlos, echarles comida y apagar, si se puede dejarle la luz apagada. Es una de las formas de, cuando los van a iniciar en los acuarios, lo mejor es echarle comida a oscuras, es para que ellos arranquen a comer. Por este lado tenemos el falso disco, más conocido como los Severun. El Severun, exactamente. Esto sí se conoce como los falsos discos y de hecho he conocido amigos allá, en nuestro casa Frank, a los que les gusta decir, que a veces les venden estos falsos discos como discos, como discos y a veces dicen, terminan desassemblándose porque pues nunca van a tener de esa forma redondita como tienen los discos, ¿no? Exacto. Aquí vemos esto, son los Severun. Y aquí vemos... Aquí tenemos otro disco amazónico. ¿Ese es el Heckel? Este es el Heckel. Ah, güey. Este disco es hermoso. Salvajes. Totalmente salvajes. Sí, sí. Créeme, Frankie, que cómo quisieran que las personas que van a ver este video, cómo quisieran que estuvieran aquí porque aquí es donde sale la mayor parte de los peces que van hacia el país de México, ¿cierto? Sí. Y este pez Heckel no tiene mucho que apenas se está volviendo popular allá en México y cuando lo conocimos o la persona cuando lo miré, tiene esa franja que se encuentra en la parte de la mitad del cuerpo, lo hace lucir impresionante. Este es un pez muy hermoso, es uno de los discos más hermosos que hay salvajes. Para que lo hagan. Ahí están, oscuro igual, se estresan un poquito, pero... Vean nada más. Esa franja, justamente esa franja negra, cuando se encuentran un poquito más tranquilos, lucen muy bien. Luego ves hasta la parte frontal de la cara, con el pelo un poquito azul, eso hace que luzca bien, ¿no? Acá tenemos otro. Vean nada más. Háganle esta franja. Vamos a secar un poquito despacito para que vean cómo es que se miran. De hecho, yo tengo un Heckel Cross en la casa, tenemos un Heckel Cross, está todavía pequeño, pero este pez debe crecer bien, bien hermoso. De igual manera, lo que ustedes hacen es que el pez coma tanto alimento vivo como alimento procesado, ¿no? Sí, o sea, los que necesiten, pero el disco más que todo lo enseñamos a alimento procesado concentrado, más que todo concentrado, porque el alimento vivo tiene algo en los peces que si usted lo acostumbra a eso en su acuario, el animal tiende a ser más agresivo. O sea, cuando ya no los alimentan con peces vivos, ya el animal tiende a pegarle a los otros peces, o sea, y crea un ambiente en el acuario muy salvaje. Muy hostil, ¿no? Exacto. Y pues como saben, mis amigos, los discos son peces cíclidos. No dejan de ser cíclidos, son peces agresivos que se eligen por jerarquías y siempre van a agarrar al más debilucho y le van a pegar, no tanto para, bueno, a veces llegan a matarlo, pero es para establecer una jerarquía y domine el pez más fuerte, ¿no? Exacto, es una pelea de territorio, la verdad. Exactamente. Por este lado tenemos tetra neón, este es otra especie de los tetra, este pez es muy hermoso, se le llama neón por el color que manejan, este pez de noche con luz azul en los acuarios se ve hermoso. Sí, sí, y ahorita, vean mis amigos, no tenemos ninguna luz más que esta luz y sin embargo el reflejo de ese, el colorcito que tiene, ese neón, resalta. Ahora imagínense un acuario plantado con luz RGB, esos colores se van a intensificar. Exacto. Súper, súper hermoso. Acá tenemos otro tetra, es conocido como rhodóstomo o nariz de borracho. Exactamente. Ustedes, ustedes que manejan volúmenes grandes de nariz de borracho, no se han percatado, es lo que yo he visto con este tipo de peces, que son peces que a veces son un poquito sensibles al estrés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo lo considero como si les diera un paro cardíaco. A veces yo he tenido peces que se van al filtro son, los saco y cuando ingreso al acuario principal ya termina lléndose, ¿no? Sí, un anco de eso que cuando nos pasa eso es medir muy bien el pH, el pH del agua. Este animal necesita un pH en 6, de 6 hasta 5 en ese parámetro. Cuando se le gasifica mucho el agua que llega a un pH más o menos que baje de 4, por debajo de 4 el pH, es cuando pasan esas cosas. O a lo contrario, que se suba por encima de 6. Ellos toca, todo lo que es tetra, toca manejarle muy bien el pH. Por eso se recomienda acuarios plantados para tener un buen manejo del pH. Los parámetros se encuentren controlados. Exacto. Entonces yo creo que el problema que yo tengo, porque yo a esos peces los he matido en un pH de 7.5. Muy alcalino. Exactamente. Para el tetra es muy alcalino ese pH. Ok. El pH ideal es, por eso es bueno tener siempre discos, tener tetras, escalares, en un pH que se mantenga en 6, que no pase de 6 hacia arriba, o hacia abajo que mantenga en 5. Ok. Es un pH perfecto para ellos. pH ácido, totalmente. Esa, ¿no? Este es otro tetra, pero este es Pencil. Pencil. Has conocido como Trifaciatus. Trifaciatus, ok. Este es el Trifaciatus. Sinceramente Frank, este jamás lo había mirado, ¿eh? Sí, este es una familia de los Pencil. Es otro tetra hermoso también. ¿Ese tiene un color más opaco que compañía con los dos tetras? ¿Ese es su color natural o sí? Este es el color natural del. Ok. Lo que lo diferencial son las rayas, que viene rayadito. Ay, se ve. Pero ese es el color natural del. Tetra Pencil. Este es otro acuario de neón. Acá ya tenemos más cantidad. Acá hay un promedio de mil animales en este acuario. Vean, mis amigos, qué chulada. O sea, todos quisiéramos tener un acuario con un montón de tetras. Recuerden que los tetras son peces de cardumen. ¿Puede vivir un pez, un tetra solo? Sí, pero su calidad de vida no va a ser la mejor. Va a se quedar estresado. Se va a quedar ahí retraído. Pero vean cómo se comporta ya con un cardumen bastante grande, que es lo natural de ellos. Vamos a ver qué encontramos más, mis amigos. Vamos por acá. Vean nada más. Vean. Uf, ahorita vemos esto. Por este lado tenemos otra especie del guambiego. Guambio es el nombre Surinamensis. Surinamensis. ¿Es Geophagus? Surinamensis. Es un Geophagus. Sí, señor. Vean, mis amigos. ¿Sabes? Yo tuve la experiencia de tener dos Geophagus en mi acuerdo de discos y sinceramente esos peces no son agresivos como otros peces, pero entre ellos sí son bastante ahí territoriales, ¿no? Sí. Vean, mis amigos, cuántos Geophagus. Vean, o sea, todos se cuentan muy activos y eso es muy importante, ver dónde salen los peces y ver la forma en cómo los mantienen. Hemos visto ya varios acuarios y no vemos ningún pez que esté maltratado, todos se cuentan activos y eso habla muy bien de esta bodega, porque es donde nos aseguran que los peces vayan en perfecto estado de salud. Por este lado tenemos otros plecos, más conocida como la cebra. La cebra. ¿Esta es la ceba real o esta es la falsa cebra? Esta es la real. ¿La real? Sí. Ok. Cebra fin. Le decimos, la llamamos acá. Este animal es hermoso. Mira. Mira, mis amigos, su padre. Es igual que la payaso, o sea, no crece mucho. Es su tamaño. El tamaño. Mira. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, me refiero a los altos. A el alto, lo mismo. Ok. El alto no es que sea muy ágil para cazar. Entonces, pues yo creería que es por el comportamiento del animal. Del animal. Aunque igual el nariz de borracho nada un poquito más en cardumen que en comparación con el neón o con el cardenal, ¿no? Exacto. El nariz de borracho siempre se mueve juntos. Y el cardenal y el neón, a veces hay uno que otro separado. Y yo creo que ese igual puede influir en que unos sean comida y otros no. Exacto. Eso puede ser una de las razones. Razones. Esta es otro tetra. Este es el rubí. El rubí. Este es el que se ocupa para los acuarios plantados, ¿cierto? Exacto. Este igual es pequeño y este igual lo puede utilizar como para nanoacuarios, mis amigos. Este es igual. Este no crece mucho. Bien. Es bien parecido al tetra rojito. ¿Sabes? El tetra rojito a mí me lo vendieron como el tetra rubí. Y cuando vi que creció, 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 nos dimos cuenta que no era un tetra rubí, sino un tetra rojito. Exacto. Sí, es muy... O sea, tocar prender a diferenciar. Diferenciar. A diferenciar. Exactamente. Ellos. Este lado tenemos guarú, más conocida como la ronrona. ¿Es el guarú panda? Es. En la Ciudad de México solamente se conoce, bueno, yo tengo el conocimiento que nada más una persona tiene estos peces. Menciona que el llevarlos a un proceso en cautiverio, a llevarlos a un proceso natural, a un proceso en cautiverio, es un poquito complicado. ¿Sí crees que es el motivo por el cual no haya muchas personas que estén interesadas en este pez? Pues, la verdad sí. O sea, el manejo de él es un poquito más delicado. Una de las formas de mantener estos animales 1A, o sea, perfecto, es el pH. Ok. Entonces, es el éxito para lograr mantener estos peces. Que sea un pH muy, muy ácido, ¿no? Exacto. En donde sea hay peces, mis licenciados. De verdad, mis amigos, que esta ha sido una experiencia increíble. Créanme que si me quedé trasladara estoy hiper sudado, pero eso no me importa porque el estar aquí, el ver los peces que nosotros vemos ya en México, que vemos cómo es que llegan. Sabemos que en México llegan y ya nada más se venden, pero no sabemos todo el trabajo que hay detrás de estos peces para que se mantengan en perfecto estado o para que lleguen en perfectas condiciones. Entonces, nada más podemos ver estos discos, estos Heckels, que si se pudiera, mi licenciado, si se pudiera yo llevarme, subirme al avión y llevarme estos peces, lo haría sin ningún problema. Pero pues, afortunadamente, tienen que llevar todo un proceso legal porque no nada más se subiera así porque sí, porque tal si lo subo y después me detienen por tráfico de animales. Por ejemplo, mejor que lleguen a México, yo nada más me encargo de compraros y ya. Pero estas son las hermosuras que se disfrutan aquí en Colombia. Este tipo de cosas, este tipo de situaciones no se pueden ver en México. En México sí se ve, pero ya cuando llegan ya después de haberse capturado. Pero aquí, estos peces literalmente son capturados y los traen directamente acá. Y eso es lo más emocionante, eso es lo bonito de esta aventura, mis amigos. Eso, por este lado tenemos gancho azul. ¿Por qué será que este acuerda está tapado? Por lo que salta mucho. O sea, el animal se asusta y salta demasiado. Entonces lo mantenemos tapado para que no se nos salga del acuario. Pero vean. Pero igual, este pez, igual, es de cardumen, ¿cierto? Sí. O sea, puede vivir solo. Puede vivir solo, pero es mejor mantener mínimo dos. Dos. ¿Y esa es una talla mediana? Esta es una talla pequeña. Ok. Pequeña, igual, este animal llega a crecer bastante. ¿Crece y crece igual como un sirvedola o un poquito más? Puede crecer más que un sirvedola o un sirvedola o un sirvedola. Sí, porque yo lo he visto hasta, no sé, por ahí, este tamaño. Ok, ya. El crece bastante. Muy grande. Ok. Más plecos. Aquí veo más plecos, mis amigos. Aquí veo más cardenales. Ya. Nada más cómo se ve. Pero ya por el tamaño, nosotros lo llamamos Jumbo. Jumbo. O sea, cardenal Jumbo. Ya un poquito más grande. Más adulto, ¿no? Exacto. Es uno de los más apetecidos. Ya el cardenal de este tamaño, la verdad, es uno de los que más se mueve. Se mueve. O sea, lo pide muchísimo. Jumbo. Miren, hay un montón de cardenales, ya. Se ve impresionante, mis amigos. Acá hay unos más grandes que este, igual es Jumbo, ¿verdad? Sí, están más grandecitos. Para acuario plantado son perfectos. O sea, para ir con discos, con el Lannington. Miren, aquí hay cardenales, aquí hay cardenales, y aquí hay más cardenales. Ese es el paraíso de los cardenales. Sí, acá mantenemos mucho cardenal. Mucho cardenal. Este es otro pleco. Aquí, Frankie, ¿qué vemos? Este es pleco punto de oro. Punto de oro. Igual. Pero este es de otro río. Este ya no es de Iniria, sino es que este es de Puerto Carreño. Puerto Carreño. Sí. Si la pueden ver, el punto es más pequeño. Pero es otra variedad de punto de oro. Por este lado tenemos la Dora de Punto. El spot de Rafael. ¿Igual se conoce como gato Rafael o este? Exacto. Es una de las especies de pescato. Vean, mis amigos. ¿Sabes qué me he dado cuenta aquí, Frankie? Que ustedes manejan muy bien ese nombre científico, ¿sabes? Ese nombre no tan coloquial. Allá en México conocemos a los peces, que por nariz de borracho, que por gato Rafael. O sea, un nombre más coloquial. Y creo que eso debe ser bastante importante para nosotros, los mexicanos, por así decirlo. Que debemos saber tanto el nombre comercial como el nombre científico para que nuestro conocimiento y nuestro cuidado hacia estos peces sea un poquito más amplio, ¿no? Exacto, sí. Sí, nosotros tratamos de manejar los nombres, como decimos acá, el sobrenombre que le colocamos acá. Y también se maneja el nombre científico. Para que te dé una mejor información, un mejor manejo de los ejemplares, ¿no? Exacto. Por acá tenemos más Crenicara. Por acá tenemos más Emperador. Emperador, vean aquí hay más Emperador, mis amigos. No se pueden dar cuenta, manejamos muchísimos tetra. Y de diferente tamaño, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Exacto. Ahora sí que en diferentes etapas del pez. Del pez. Y de este lado tenemos corredoras. Las corredoras. Yo les decía aquí a nuestros amigos, a los licenciados, mi buen Frankie, que yo no sabía que a las corredoras les decían corredoras. Pero últimamente he estado viendo aquí, que he estado aquí en Colombia, que las corredoras, corredoras, ¿qué son corredoras? Y me doy cuenta que son las famosísimas corredoras. Corredoras, sabes. ¿Este qué tipo de variedades es Frankie? Esta es una con color. Con color. Acá la llamamos como con color gigante. Oye, pero sí están súper enormes, ¿sí? Vean, mis amigos, o sea, vean la mano de Frankie y vean el tamaño de esta corredora. Esta es una de las corredoras que más crecen. Ella sigue creciendo. Puede llegar a tener por ahí hasta cuatro coyunturas. Puede llegar a crecer. ¡Oh, manches! Súper enorme. Ustedes saben que los peces crecen más en su hábitat, ¿no? O sea, en su hábitat el pez crece muchísimo más rápido que tenerlo en cautiverio. Sí, obviamente una de las razones es porque en su hábitat pues tienen cambios, cambios de agua cada segundo. Exacto. Y nosotros pues hacemos cambios de agua una vez al día, cada tercer día. Entonces eso igual interfiere mucho en el desarrollo del pez, ¿no? El desarrollo y el espacio. Exacto. El espacio que ellos tienen, la libertad que tienen en su hábitat. Entonces es mucho. Mucho, mucho. Pero acá tenemos más trifasiatos. No sé si acá se ve mejor. Ojalá. ¿Tiene mejor enfoque la cámara? Ahí está, sí, ahí está perfecto. Oye, se ve bastante bien como metes la mano y como se dispersan. Es el comportamiento de un pez de cardume. Exacto. Por acá tenemos otros plecos. Esa la conocemos como la morruda. La morruda. Los plecos. Esa es bien parecida a la payaso. La más grandecita, ¿no? La más grande, sí. ¿Ese igual llega a crecer más? Sí. ¿Sí? Sí, esta puede llegar a crecer más. Por ahí hasta unos 15 centímetros. De este lado tenemos las famosas arahuanas. Las arahuanas. Sí. Estas arahuanas ya no se consideran babies porque ya no tienen su saco vitilino, ¿no? No tienen el saco vitilino. De aquel lado tenemos, ahorita las miramos, una arahuana con el saco vitilino. Y de igual manera como con los ganchos, lo mejor es mantenerlas tapadas. Y más acá que tenemos bien alto el nivel del agua, entonces mejor así tapaditas. Sí, porque eso es lo característico de estos peces, ¿no? Que, o sea, en cualquier tanto movimiento o un ruido tan pequeño se espantan y saltan ese tipo de peces. Al igual que en la naturaleza, esos peces suelen cazar el alimento fuera del agua, ¿no? Las frutas. Cuando el río inunda la selva, la arahuana grande tiende a comer frutas, saltan del río y alcanzan a coletear la fruta que cae al agua y ahí la coge. Sí, o sea. Eso sucede muchísimo en el Amazonas cuando se sube el río. Más o menos, tú que sepas, tranqui, este pez envía salvaje en el Amazonas, más o menos, ¿cuándo es que llega a crecer? La verdad, yo estuve un tiempo en el Amazonas y pude llegar a ver arahuanas hasta de metro y medio. ¿Metro y medio? Sí, grandísimas. O sea, las vi. Eso es un espectáculo ver ese animal en el agua, la verdad. Y ya pueden llegar a crecer todo eso. Hombre, mis amigos. Es por eso que siempre deben de saber, deben de estar informados cómo es que van a comprar el pez y cómo es que este pez se va a desarrollar en la vida adulta. Porque a veces somos inexpertos o a veces somos irresponsables con los peces. Esa es la palabra correcta. Que compramos este pez, pero no sabemos la dimensión que puede llegar a alcanzar. Y eso en un futuro, pues, es un problema para la vida del pez y es un problema para nosotros porque a veces ya después no sabemos qué hacer con este pez. A veces le metemos otros compañeros y este pez se nos termina comiendo. Entonces, por eso que es muy importante estar bien informados para no cometer errores durante el camino, mis amigos. Vamos viendo, vamos a ver qué más nos va a enseñar el buen franqui, qué podemos encontrar en la parte de acá. Acá como la puede, esa sí es baby. Esa sí la baby. Esa sí es la araguana baby. Ahí pueden ver su saputerino. ¿Esto sirve como un tipo de alimentación? Sí. Ok. Eso mantiene el animal, o sea, ella se alimenta del saputerino. Pero lo ideal es cuando ya están en cautiverio, a este tamaño ya empezarles a botar comida para que el animal vaya aprendiendo a comer. ¿Esto lo absorben completamente o se les cae? Lo absorben. ¿A absorben? Ella se le va, si puede ver, esta, esta que está acá, ya lo están sorrumpiendo. O sea, y lo ideal cuando está en cautiverio es a esa edad ya que el animal pueda ir comiendo concentrado para que no se les haga delgado. Porque como esto es la naturaleza de ellos, es que cuando están en el río, ella anda en la boca de los padres. De la madre, ¿no? Sí. ¿Los embucha, por así decirlo? Los embucha. Y ella los suelta solamente cuando va a comer ella. Ok. Y el animal se mantiene cuando ya está, claro, como está en su hábitat, ya ellos van aprendiendo a cazar. Y ya de ahí se van alimentando solos. Ok. Entonces se puede decir que la madre sabe justamente cuando soltar a las crías ya definitivamente. Exacto. Y cuando la madre se da cuenta que ya no tiene ese saquito, lo libera. Exacto. Por ese lado tenemos otro pleco. La real. Otro codiciado, allá en México, mi buen Frankie. Vean, ¿eh? Súper enorme. Esa es la famosa real. ¿Qué tal está su estructura? Súper rígida, ¿no? Sí. Todos los plecos, la estructura es rígida. Es como un caparazón. Exactamente. Que entra en todos los plecos. No sé si has escuchado del pez diablo. ¿Qué es? Pez diablo. Ajá. Sí. Que es un pez, allá en México, es un pez muy, muy invasivo. Y una de las características, por cuáles este pez no tiene depredadores. Es por esto, de que su caparazón o el cuerpo es muy, muy duro y no hay quien lo pueda devorar. Simplemente él devora, pero no hay quien lo devore y es por eso que se ha vuelto una plaga allá en México. Acá tenemos corazón sangrante. Es una talla mediana, ¿puedes considerarlo? Ahí están grandes. Crecen también por ahí unas dos coyunturas. Pueden llegar a crecer. Ya saben, se le dice corazón sangrante por ese puntito que suele simular una forma de un corazoncito. Exacto. Este es otro por lo que confunde cuando es tan pequeño con el rojito. Ok. Con el tetra rojito. Es bien parecido. La diferencia es que este crece más. Ok. Vean mis amigos. Ahí está el tetra corazón sangrante. Y aquí. Otras reales. Otros plecos reales. A ver si hay más reales grandes. Vean esos tan enormes, mis hijos. Súper, súper enormes esos plecos. Vean nada más. Chuladas, mis licenciados. Es una verdadera chulada, chulada. Vamos a ver qué más nos enseña el buen Frankie. Porque vean, todo, cada vez que caminas, cada vez que te mueves, ves una diferente cantidad de peces. Aquí vemos más plecos. Vean, más plecos. Aquí vemos más plecos. Ahí vemos otro pleco. O sea, ese es el paraíso de los plecos. Acá me voy a enseñar otras reales más grandes. Ok. Que se puede, en esta especie, pueden llegar a encontrar unas por ahí de este tamaño. Pero esas, ahorita, esas son las más grandes que tenemos en el bodega. Ya han manejado más, o sea, ustedes pueden manejar plecos mucho más grandes. Porque seguramente va a haber aquí personas que les gusten mucho estos animales. Y van a querer un ejemplar más enorme. Si ustedes tienen la posibilidad y algún proveedor los contacta, ¿lo pueden manejar? Sí, pueden manejar. Exacto. Hemos tenido hasta este tamaño. Creo que son por ahí unos 30, 40 centímetros. Vean, nada más. Ahí nomás este animal tendrá por ahí casi entre unos 20. 20, 20, 20 centímetros. Acá tenemos, creo que este es un poquito más grande. Vean, nada más. Y esta es la forma de defenderse, ¿cierto? La forma de defenderse. Justamente cuando se sienten, está como puntiagudo. Sí, está siendo como una especie de espinas. ¿Estos igual hacen ruido cuando salen del agua? No. ¿Cómo? ¿Estos hacen un ruido cuando salen del agua? Sí. Porque hay un tipo de pleco que es como que chía, ¿no? La que chía es la de la especie de pez gato. Ok. La pura de punto es así chía. No, es que chía, no. Ahorita la ensayamos a ver si se alcanza a escuchar. Vean la dimensión de este pleco, mis dedos. Vean. Y no solamente tiene, sino todos los plecos que podemos ver en la parte de acá. Vean nada más. Súper carota. Y todos están en un tamaño súper enorme. Ya tenemos más L200. Si pensábamos que en el otro lado había muchos, acá hay una infinidad. No, no. No, no, no. Mi nombre, mis amigos. Este es otro pez gato. Aquella es la Dora de... Este es la Dora de Raya. O la Stripper Rafaelo. Es el Rafaelo. Buscamos una para que le... Se siente que... No, creo que por el ruido del ambiente... No se lo voy a apreciar bien. Pero ese es el que chía. Ahí está. Ahí está. Espero que sea grabado. Casi como si fuera una mini ranita. O sea, es muy, muy, muy raro el sonido que hace ese ejemplar. Aquí tenemos dos especies. Tenemos más con colo y tenemos arcoatus. Esa es la procedencia del Amazonas. La tenemos más corredora. O sea... Hombre, yo estas corredoras las acabo de ver el día de ayer. Me voy a un Frankie. Y, o sea, ese color o ese puntito naranja lo hace ver bien, bien padre. Vean nada más. Vean nada más. Y, aquí, esas son las... De animales. Esta es la corredora puntatos. Bueno, acá hay un revuelto. Esta es puntato. Sabes, sinceramente, este... Justamente este tipo de especies, Frankie, nada más los había mirado en fotografías. Pero, ¿en persona? En persona, no. No, hombre. O sea... ¿En qué? Las fotos no le hacen justicia verlo en persona. Acá está, pero más pequeña. Más pequeñita. Y, justamente, te iba a preguntar eso. Si nada más manejaban corredoras grandes o igual pueden manejar de diferente talla. Todas las tallas. Nosotros manejamos todas las tallas de las corredoras. Incluso ya crecen todos los pesos. De diferentes tallas. Estas arahuanas son crecidas. O sea, llegan baby y acá las crecen. Crecen. O sea, estas arahuanas pueden tener un promedio de un mes. Un mes y medio aquí en Bode. Con ustedes. Llegan así. Y eso es bueno porque... ¿A qué me refiero? Hay personas que extraen, mantienen un día y venden. Y eso no es una buena calidad. Y como tú comentas, ¿qué? Aquí los mantienen, los cuidan, los procuran. Y eso hace que el pez vaya en perfecto estado de salud, ¿no? Exacto. Y enseñarlas a comer. O sea, una de las claves de las arahuanas es enseñarlas a comer cuando están pequeñas. Lo que les decía ahorita. Cuando tienen el huevo uterino, empezar a enseñarlas a que se alimenten. Claro. Y esa es una a la polvo. Este es el... Este es... ¿De tracha? Sí, exacto. Silver hatch. O acá le decimos estrigata gallo. Y de igual manera tapaditas porque igual suelen brincar, ¿no? Sí, exacto. Mantienen tapaditas. Pues de esas ahorita tenemos poquitas, pero igual mantenemos también... Grandes volúmenes. Bastante volúmenes. En el Apleco Panake. Más conocido como fantasma azul. Fantasma azul. Sí o no. Es igual ya a crecer grandecito. Sí, también llega a crecer. Es igual, mi Franky. Este en México sí cuesta una latita, ¿eh? Sí. Bastante caro este pez. Bueno, damos. Igual manejan cantidades enormes. Igual. Ahorita en disponibilidad no tenemos muchas, pero también se maneja hartas cantidades cuando está en temporada. Ok. Veanlo. Por acá tenemos más chenguele o la vampiro. Ya este es un pequeño, de un tamaño más pequeño. Pues es uno de los tamaños donde el animal se ve como... O sea, pues a mi modo de pensarme, es como un poquita... O sea, se ve más bonito. Sí, o sea, y eso es lo hermoso de los plecos. Es por eso que a veces te cautivan, ¿no? Exacto. Regularmente siempre se maneja en una talla pequeña y envían el color, el patrón. Esos peces, ¿no? O no sé, estoy equivocado. Cuando se estresan no cambian de color. Cuando están enfermos no cambian de color. Siempre se mantienen ese color tan intenso, ¿no? Este color. Ellas mantienen este color. Nada como con los peces disco, que están estresados cambian de color. O están enfermos cambian de color. Y estos se mantienen siempre con el mismo colorcito. Ya, por acá tenemos otras arahuanas grandes. Ok, vamos a ver, mis amigos, las arahuanas grandes. Caminamos bien. Caminar aquí es caminar en el paraíso, mis licenciados. Veamos. La verdad, esto es lo que nos queda. Ok. Ya eso, si pueden ver, hay una deforma. Ok. Esta deforma tiene media forma. Si se alcanza a ver, tenemos una arahuanas con una ligera deformidad. Estas, estas arahuanas aquí a la bodega llegaron baby. O sea, llegaron pequeñas. Ellas aquí tienen, completaron un promedio, si no estoy mal, casi un año aquí en bodega. ¿En un año ustedes lograron llevarlas a ese tamaño? Ya me imagino el trabajo que deben haber detrás de estos peces. Un trabajo de todos los días. Un trabajo de alimente, la alimentamos tres peces al día y todos los días cambiarle agua. Todos los días. A veces, Frankie, a veces pudiéramos pensar que, por qué sacamos a esos peces de naturaleza, por qué es mejor que llegan en el río, en este tipo de situaciones. Pero un ejemplo aquí, un claro ejemplo es esta arahuana con esta deformidad. Si a esta arahuana le hubieron dejado con este problema desde pequeña, ahorita esta arahuana no estuviera viva. No, porque esta es una presa muy fácil para los depredadores. Sin embargo, al momento de ser capturada, pues yo creo que fue una bendición para ella, por así decirlo. Porque, gracias a eso, llegó a esta etapa adulta, porque aquí no tiene ningún depredador. Y lo único que hace es comer, hacer el baño, comer y hacer el baño, ¿no? Y nada más. Eso es lo que se conoce como una pesca, una pesca responsable. De esas, ya eso fue lo que nos quedó como desacochada. Ok. Porque teníamos más o menos mil animales de estos. En toda la bodega. Y lo mismo, alimentarla todos los días y la llevamos hasta este tamaño. Lo que me gusta, yo sinceramente, yo en la casa no pudiera yo mantener, o bueno, levantar un pez en tan poco tiempo de este tamaño. Pero es como les comento. Si hay una buena alimentación, unos buenos parámetros, buenos cambios de agua, el pez se desarrolla perfectamente bien. Y su crecimiento es, pues, abismal, ¿eh? Ellas son aruganas pequeñas, les falta un buen todavía por crecer. Pero eso ya le corresponde a la persona que se los lleva a casita, darles un buen manejo, un buen trato, para que se sigan desarrollando como lo han hecho aquí en esta bodega. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos acabado de grabar este video. De verdad, espero que lo hayan disfrutado. Sinceramente, el traer este video para ustedes, para mí ha sido una, una maravilla. Hay un montón de peces, vimos una cantidad de peces que ayer en México no vemos. Y eso es agradable, mis amigos, porque eso nos abre la mente, nos apertura a conocer más variedad. Espero que este video les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle me gusta, dejar un comentario. Y de verdad que esta aventura en Colombia está siendo espectacular. Espero que los videos les esté gustando. Ya saben que ustedes me apoyan bastante, compartiendo el video en páginas de Facebook, con sus amigos, con su abuelita, con su abuelito, para que lleguemos a muchas más personas y pues crezca más la comunidad de los licenciados. Pues me despido, mis amigos. Recuerden, mi nombre es Alberto. Esto fue La Comunidad de Cuarenta de Bocan. Y estoy seguro que nos vemos a ver en un próximo video. Cuídense y hasta la próxima. Bye. Bye.